Adentro AQUQUE Pobre sido ¿Dónde está X regalo? ¿Dáles la memoria? ¿Dale lasみたい. ¡Flare que les des la memoria? No, no, me semble that. ¡Que hazes la memoria! ¿Qué es lo que tiene que llevar a cabo? ¿Un doctor preparado? ¿No leyes? NiBel está bien. NiBel está bien. ¿Dónde está? Es una buena niña. Escúchame, esposo. Si se puede, escúchame. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.